Bien, bueno, pues vamos entrando. Ojalá se vayan sumando más compañeros. Lo que yo decía, es importante esto que les quiero comunicar. No hay una... Hay engaños en el Tren Maya, como estoy diciendo. Es una intención de boicotear el trabajo que está haciendo el presidente. Mal, bueno, está haciendo una obra importante de desarrollo, por supuesto. Va a detonar, sobre todo en turismo, porque es una zona riquísima de cultura maya de muchos años. Y de otras cosas que están encontrando cuando están escarbando. Entonces, me parece que hay una clara intención de dañar el proyecto del presidente. Y obviamente de dañarlo a él, porque la piedra que están mandando la gente encargada de proveer la piedra, el balasto, está mandando piedra de mala calidad. ¿Qué me explica el 2, 3 ingenieros que he consultado? Pues nada, que es muy peligroso, porque un tren que se supone que va a correr a 100 kilómetros por hora, pues con una piedra de mala calidad va a haber accidentes. Ya me han pasado incluso videos de cómo se han roto incluso las durmientes y todo, porque no hay una calidad en la piedra que están metiendo en el tren Maya. Es muy grave. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues a esa gente no le interesa, ¿no? Cobran, están cobrando, se están echando dinero con una piedra que es mala, que además es de mala calidad y está cobrando mucho dinero. Entre ellos, Leonel Noya y el otro cuate que está haciendo con los chalanes, que están enviando, por el momento están enviando a Seiba Playa, y están cobrando lo que se dejen. Además, otra cosa, dicen registro, ¿no? Se pesaron al camión y son 70 toneladas. Y no son 70, porque nadie las verifica. Ahí debería haber, en el caso del gobierno, debería haber a alguien, a ver si realmente son 70 toneladas, y estar supervisando esa entrega. Y muchas anomalías más, como la que decía el reportero, este susurrante que le digo yo, Amir Ibrahim, que estaba pidiéndole al presidente que le permitiera que los camiones salieran sin revisión aduanal, cosa que no puede ser, porque es un recinto fiscalizado, y no puede salir el camión tranquilamente, y qué tal si a alguno se le ocurre meter alguna mercancía robada, o empieza a haber un contrabando de lo que vaya usted a saber qué, y ya sin revisión aduanal, no, pues se va botado de la risa, ¿no? Entonces, este, creo que ahí está, hay que ponerle la atención, hay que hacer un señalamiento serio. Perdón, el presidente estaba en estos momentos allá, y entonces me preguntan, ¿de qué manera Pulido ha sido un problema para que se resuelva? Pues es que no tiene buenas intenciones, ese cuate no sabe hacer otra cosa más que puras trácalas, y amenazar, y golpear, y él, y no, y en fin, y apantallar, y engañar. El cuate, su papel ha sido engañar. Y además, tonto, porque hay un video en donde está señalando a René Bustos Vilorio, que no, que yo te di de comer durante un año, no, comiste porque yo, cuando estaba en limpia, o no sé qué, está declarando el Menzorras, ¿no?, confesando que, pues, hizo corrupción, que él le pagaba gente sin que trabajara, ¿no? Entonces, y si es cierto, porque si ahora le decimos que ya lo tenemos, y que lo vamos a demandar, así, no, no es cierto, se lo dije, ¿por qué no? O como le dijo también a René, es que me golpearon. No, no, no te golpearon, te caíste. Entonces, de esa manera entorpece las cosas, porque realmente no está buscando el beneficio de la gente. Eso debe ser, debe ser bien aclarado. No está buscando el beneficio de ustedes. Está viendo a ver qué caramba. Y, nuevamente, volvemos al punto. No, no estoy en contra del Tren Maya, don Lamberto Muñoz Lucero. No estoy en contra del Tren Maya. Estoy en contra de las cosas. También sería importante aclarar. Yo no estoy en contra de nadie, ni en contra de nada. Yo soy reportero, tengo hechos y los exigo. Que si esos hechos dañan a la gente, pues ahora sí que pórtense bien, para que no dañen ustedes, para que no sean dañados. Pero, pero no, yo no estoy en contra del Tren Maya. Estoy en contra de que hay mucha chisme, hay mucha sociedad en, en sociedad, en, en la, en el abastecimiento de la piedra para el Tren Maya. Hay mucho cochupo y puede haber, este, grandes problemas. Como, por ejemplo, que, que, como decía yo hace rato, un tren que va a correr a 100 kilómetros por hora, en un momento dado puede tener un accidente. Y aquí le va a echar la culpa al presidente, ¿no? Y su sueño del Tren Maya. Pues yo creo que, que tenemos que pensar mucho en eso. Luego dice, ¿cómo, me dice Carlos Castamayor? ¿Cómo se debería hacer para que los demás se unan para su beneficio? Ah, pues eso es lo que tratamos de hacer. Que no se dejen engañar. Pulido Cueto se pone a hablar, ¿no? Como yo ahorita, ¿no? Y aquí tengo un papel. Este, véanlo, ¿no? Y aquí está el papel y lo estoy leyendo. No, pero pues enséñalo, pulícalo, ¿no? Que estás leyendo, a ver, y que sea con papel invitado y que todos los datos que tú dices y que la gente lo lea. No lo hace. Es que ya el presidente ya quitó la requisa porque aquí tengo un documento donde todos. Y no es cierto. Y hay una carta que manda la secretaria del Trabajo Provincial desmintiendo que eso pueda, pueda ser cierto. No es. Y además a mí, el presidente, cuando yo le pregunté, él dijo, no, no ha quitado la requisa. Además, no tiene nada que ver la requisa con lo que tenga de solucionar los problemas. Ahí estamos hablando de que les regresen su chamba, de que les regresen su dinero, de que les regresen sus muebles, sus inmuebles, perdón, sus edificios. Tengo ahí. Que les regresen todo ese tipo de cosas. Y no estamos hablando de la requisa y vamos a regresar a trabajo. Eso es una falacia. Nuevamente, insisto, son gente con una edad ya avanzada, igual de viejitos o más viejitos que yo, que no van a regresar a cargar vueltos de 50, de 100 kilos. Yo no puedo hacerlo. Bueno, a lo mejor ustedes sí, yo no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues orgánicense. Ustedes tienen que organizarse. Ustedes tienen que estudiar. La ambertura, no creo que, no sé, de qué manera ha pulido. Pues lo que tienen que hacer es, pues no precisamente agarrar a trancasos a pulido, no a ganar nada. Y él se va a parar y va a decir, me agredieron, ¿no? Y mover las cosas de tal manera que es un engaño. No, no hacerle caso. Bueno, y ponerse a chambear y hacer una buena organización para buscar la manera que el secretario de Gobernación, el presidente, los escuche, los vea. ¿Para qué? Para que solucione su problema. Pues yo creo que... Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, pues también que se organicen. A lo mejor tienen que nombrar una nueva mesa directiva, o el sindicato tiene que renovarse, o dejar a los mismos, ustedes lo decidan. Pero yo creo que ahí ya son cosas que tienen que meditarlo, que tienen que discutirlo. Y insisto, discutir no es pelearse y agarrarse a trancasos y a balazos. Discutir es, yo tengo unas ideas, las discuto contigo, tú me dices que sí, tú me dices que no. Y bueno, pues a lo mejor llegamos a un acuerdo. Lo más importante es que las cosas que yo traiga como ideas para pensar, para aportar, pues van a quedar igual o las vamos a cambiar, las vamos a modificar. Y eso crece uno con la discusión, discutir siempre crece uno con la otra gente. ¿Qué otra pregunta tienen? Buenas tardes, no es mandar a los adultos a cargar, pues recuerda que son socios, pueden trabajar de otra forma. Sí, don Ricardo, lo digo en un sentido figurado, pero, pero, ¿cuántos son? 800 van a trabajar de otra forma. ¿De qué forma? Y eso es lo que ustedes tienen que plantear y decir, discutir y arreglar y ver. Por supuesto que pueden trabajar. México es un país que a los viejos los trata como basura, no hay, los abandona, los arrumba y así, no pueden mover, yo creo que no. Entonces, creo que, hacer que los ancianos trabajen, los adultos mayores trabajen, es una buena, es una buena idea, pero, pero, ¿de qué? Entonces, yo sé, sabemos que se puede, el manejo de las cuadrillas, claro, sí, pero 800 manejando las cuadrillas, está bien, todo lo que ustedes digan está bien, yo no, 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 no podría incluso, ni siquiera podría discutirlo, son cosas que ustedes tienen que armar, a ver, es un ejemplo, vamos con la intención con un funcionario, ya sea el secretario de Gobernación, sea la secretaria de Trabajo y Previsión Social, o tal vez el presidente, yo aquí llevo una propuesta, ¿no? A ver, estos son los puntos que quiero que se resuelvan, ¿no? Chum, 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 que me regrese la lana, los muebles, todo, todo, y que ya tenga trabajo, ¿verdad? Y esa es nuestra propuesta, mire, ¿qué les parece si podemos hacer una empresa, o la misma empresa, trabajar de esto, de aquello, en fin, y vamos a hacer tal, y tal, y tal, y lo vamos a hacer de esta manera, trabajar el cabotaje, por ejemplo, se puede, ahí en el mismo puerto, que ya, ya como muchos se están, bueno, no muchos, se están yendo al puerto nuevo, pues ya hay chance para poder trabajar ahí, y creo que se puede, pero yo creo que lo pueden lograr, la gente cree que, que en Pulido debería hablar con la mesa de René, y escuchar, bueno, pues eso son, son cosas que ustedes tienen que decir, lo que yo estoy viendo, es que, Pulido Cueto no tiene muchas ganas de practicar, tiene muchas ganas de golpear, tengo entendido que el día de ayer, René Bustos Vilorio, ya había programado una visita para el día de ayer, y recibieron amenazas, que se iban a golpear, que en fin, y ya no se llevó a cabo la, la, la reunión, y si creo que lleguen ahí con golpeadores, y a, a, a dañar, y pues no queremos eso, y a mí me parece, que René, Bustos Vilorio hizo lo correcto, de suspender la, la, la reunión, hay otras formas de, de reunirse, ¿no?, y, y que de tal manera que no, que no sean, este, hay muchas personas que no quieran trabajar, como es nuestro caso, hay muchas personas, que están amenazando, ah, que están amenazando, amenazando a la gente, sí, pues ahí, eso es lo que estoy diciendo, él dice, Javier Ferrer, ahora sí, a ver, don Javier, ahora sí que, eh, ni precisamente, no precisamente poner, socios adultos mayores, a trabajar, como es nuestro caso, eh, aquí dice, una señora, si nos informamos, y checamos mucha información, que hay en la red, Polido ocupa, los bienes de los maniobristas, para beneficios, propios, y de su hijo, a esas, y sabe que, quién es, señora Rodríguez, por favor, por qué no nos manda las ligas, de eso, que ustedes ya, que usted ya vio, en los chats, y en Facebook, y lo que sea, mándenlas, para que aquí a través, la gente que está aquí, esté visitando eso, que usted ya descubrió, pues para que se den cuenta, de todas las fecharías, que está haciendo este señor, y este, y volviendo al punto, yo creo que, que, entorpecer la, el, el, el tren maya, es una intención, malvada, para, dañar un buen proyecto, que es un buen proyecto, y que, y que, y que si hay algo, esperemos en Dios que no, si hay un tren que se, caiga, que se salga, que tenga un accidente, pues, ya sabrán, cómo van a incendiarse las redes, por culpa de López Obrador, y no sé, que se ponen a culpa, de fulano, sotano, y, en fin, y van a, dice don Javier Ferrer, lo que pasa es que te provocan, se quejan ante las autoridades, y no nos hacen caso, porque dicen que no se meten, en asuntos, intergremiales, si tiene razón, pero, ahí es precisamente, que es que soy, yo soy de la idea, ok, no van a aceptar las denuncias, bueno, exhiban las, están en las redes sociales, súbanlas, pásenlas a salvarlo, vento, déjenme tomar, contigo, que se me secó la boca, así que, difundirlo, no, 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 no este, no temer, o sea, me estás diciendo algo, pues te grabo, y, no, que no sé qué, ese video que a ustedes nos pasó, don Javier, eso de donde están yendo a amenazar a ustedes, y como, como se llama este muchacho, diciendo que él golpeó a René Bustos, que lo tiró, y en el suelo lo pateó, que ahí tienen una cosa, y si no les hace caso a la fiscalía, pues hagan otra, y si no, pues vayan y les manden en derechos humanos, y si no, y grabar, y sostener, y hacer una buena presentación, con un, con un video, o una cosa bien presentada, con esos videos, juntarlos, para que en un momento dado, podamos llevar al presidente, y decir, mire señores, lo que está pasando, ¿no? Ricardo Robles dice, opino que mientras no haya una solución, interna, no va a haber solución, sí, sí, eso es un buen punto, pero ahora, hay que pasar, de, de este dicho, al hecho, este, yo también opino lo mismo, yo creo que mucha gente dice, hay que tener una solución, sí, pero no la hay, y no la hacen, no la ejercen, y creo que es lo que tienen que hacer, a ver, ya sabemos que hay un problema, tenemos que reunirnos, cómo nos vamos a reunir, si nos van a buscar, pues vamos a buscar la manera de reunir, ya sea, por este medio de chat, una videoconferencia, y platicar, esto es en vivo, y se puede hacer, hay también, bueno, hay cosas, hay otras cosas, que se cobran, y pues yo creo que no, no estamos para gastar dinero, pero si se puede hacer, ahora, por ejemplo, yo les propongo, pónganse a hacer, cuatro o cinco cosas, verdad, y dijéramos que esto, lo podríamos hacer, este, martes, jueves, sábados, por ejemplo, o los días que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, nos programamos, y que sea en la tarde, para qué, para que, a ver, así como está ahorita, el chat, saben que, este, tenemos esta propuesta, y bueno, aquí la presentamos, y que la oiga más gente, que la vea más gente, y, y así, Eduardo Méndez, ¿por qué no procede la autoridad, para restar a Polido? Pues, porque, es muy vivo, y a lo mejor hay denuncias, pero pues las denuncias, ahí están, le llegan al precio, al Ministerio Público, y le llegan al precio, denle like, ah, sí, sí, por cierto, por favor, denle like, ahí, a, a esta transmisión, este, es muy vivo, y, y, y va, y suelta la lana, y los Ministerios Públicos, que ya ven que son muy honestos, pues, este, pues, no proceden las demás cosas, pero yo digo, que son ustedes, buenos, muchos, y todos con ganas de trabajar, por lo tanto, no caer en, en provocaciones, provocaciones, pero sí, armar, las demandas, ¿no? Las demandas para que, orale, que, que, suelta en efecto, y ya les digo, si la autoridad local no, pues, buscar el procedimiento, para irse a la otra, y, y venir a la federal, y, y, en fin, y ahora, hacer un, un buen acopio de, de documentos, para, en, la primera oportunidad, llevarse al presidente, llévasela, al secretario, y, y difundir, e insistir, eh, por eso, ¿cuánto ha, ha, ha tenido, ha tenido, mucha suerte? Sí, 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 el tema de, dice Eduardo Méndez, el tema de la pieza, está metido gente que ha abusado de esos puestos, sí, sí, y me estaba diciendo, bueno, déjenme terminar, el, el asunto es que, que Pulido Cuetal ha ganado esa, esa, ese espacio, ¿por qué? Porque ustedes no han tenido, por ejemplo, una posa como estas, y no, no la tienen, pues, por muchas razones, bueno, ahorita, esto está vigente, aquí lo podemos hacer todas las veces que ustedes quieran, con mucho gusto, ¿cuál es la otra? Pues, también ustedes háganlo entre ustedes, ¿no? Hagan una mesa de discusión, y júntense todos, y pónganse una hora, y sean puntuales, y ya, importante, si, si van a hacer una propuesta, ya llémenla por escrito, y háganla, y léanla, desde un tiempo, una lectura de, de, un minuto, tal vez, o eso es mucho, disculpen, y discutirla, y otro también, y en fin, y ahí, hoy sí, ahora sí, que si no pueden reunirse en vivo, con, porque los amenazan, pues, este sería un medio importante, va a ser muy difícil que le tumben ustedes este medio, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo que está diciendo Eduardo Méndez es importante, y él es el tema de, de esta práctica, sí, sí, tema de la piedra, están metidos gente que ha abusado de sus puestos, sí, sí, dice Muñoz Lucero, ¿cuándo son sus programas? No, pues, yo digo, yo quisiera hacerla a diario, con temas de comercio exterior, pero no necesariamente, ustedes díganme, ¿qué fechas hacemos? Y las hacemos especialmente para los maniobristas, pero también, también, este, yo no sé ni cuántas personas hay aquí, no, no se dice, no dice, ¿cuántas personas tenemos de visitas? ¡11! Digo, sí pueden hacer un esfuerzo, y, y que sean, 111, ¿no? Y, 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 creo que ese es el punto también, si yo, este video, que lo voy a editar, voy a hacer unos cortes del principio, y este video, lo subo, se lo mando, tengo el número de, de, teléfono de, del señor secretario de Gobernación, no me lo pido, porque no se lo voy a dar, que es un asunto, pues como si quieran, o sea, el señor secretario me lo dio a mí, para que yo me comunique con él, sobre todo porque está en campaña, pero, no, no se lo voy a dar así a todos, para que les dé algo, y además, ni les va a contestar, ni les va a contestar, pero, yo, soy de la idea, que le subo un buen video, le voy a estar marcando, algún día los va a ver, y se va a dar cuenta, de lo que, que está pasando, yo creo que si se da cuenta, si sabe de qué es, entonces, igual también, con, con Jesús Ramírez, yo este video, lo voy a editar, y se lo voy a mandar, porque, me parece que tiene que conocerlo, ya veremos cuando hay una respuesta, yo creo que en esa, formalidad, y en esa, este, constancia, vamos a lograr que, que escuchen lo que ustedes dicen, invite a que le den like, si, por favorcito, denle, like, ahí, póngale, el dedito gordo, no, el dedo, este, como, como decía yo, el dedo arriba, bueno, este, denle like, para que, para que puedan, este, subir esto, y pues, podamos tener, más audiencia, y, y bueno, ya les digo, que más, no, no me dicen nada más, este, Eduardo Méndez, decía que Raúl, nada más, se quedó con Raúl, uy, hasta parece que estoy cruz, no, ah, ah, Raimundo, Arturo Lara, sí, pero, qué, qué, qué dice, don Raimundo, bueno, entonces, retomando, así, muy rápido, yo, lo que veo, es que hay una gran intención, una mala intención, por parte de esa gente, que, obviamente, mientras, está dándole la torre, están, llevándose una lana, importante, con lo del Ten Maya, con la piedra, porque están cobrando caro, están llevando cosas de mala calidad, no les importa, no hay una supervisión, por parte de las autoridades, ahí debería estar, ¿quién es el encargado de eso, del gobierno? Fonator, bueno, debe haber gente de Fonator, echándole ojo, para ver si, si el camión que dice, que lleva 70 toneladas, realmente lleva 70 toneladas, una de las cosas, que yo me he dado cuenta, en ese registro de, de camiones que entran, el mismo camión, yo entiendo, que por ejemplo, un camión puede ir, con 71 toneladas, a la siguiente vez, con 70 toneladas, a la siguiente vez, con 73 toneladas, va, vale, pero un camión que entra, con 40 toneladas, y luego, pasa tiempo, entra con 60 toneladas, el mismo camión, la misma placa, el mismo número de, este, número de aquí, ya no me acuerdo, llevan un número, los camiones, como es posible, que haya una diferencia, de 10 toneladas, pues si yo soy, dueño del camión, y estoy empleado, tengo ese empleado, yo la verdad, ya había echado, este, no me interesa, mano, yo necesito, que venga una persona, que también te haga lo suyo, porque, 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 10 toneladas de diferencia, y pues además, yo estoy ganando, yo estoy perdiendo, entonces, yo creo que ahí, hay un gran, un gran hueco, dice, Eduardo Méndez, otra vez, que bien, muchas gracias, don Eduardo, pulido al servicio de Noya, está vendido, por todos los préstamos, que le ha otorgado, para su movimiento de pulido, sí, hay algo de ahí, yo no podía afirmarlo, pero no lo dudaría, sí hay algo, por ahí, ahí están haciendo, tranzas, y la cuestión es de que, de que, bueno, Pulido es un tipo muy vivo, ¿no? Muy tranzo, pero, pero, cómo decirles? pues, yo creo que gran, gran avance, va a haber, si ustedes ya no, ya no le hacen caso, ¿no? Que diga, pues que diga, ay, que vénganse para acá, pues anda, mañana vamos, nada que traigan, traigan una lana así, como no, espérame un tantito ahí, voy, si ya no le hacen caso, yo creo que va a ser muy importante, y ahora la otra, insisto, este tipo de, de videos, si yo lo presento al secretario de Gobernación, y ve la participación de todos ustedes, con inquietudes reales, pues, va a haber, va a haber, va a haber una buena audiencia para ustedes, por parte de los funcionarios, dice, no sé quién, porque no alcanzo a estar cortado, el último secretario general del sindicato, de maniobristas, cartilleros y cargadores, electo en aquel año, por 95% de los agremiados, y al cual le tocó, el asunto, robo de carros a líneas de Hortar, pero no sé quién sea, y luego, Javier Ferrer, Pulido Cueto, ya metió hasta el panadero, en su casa, de su casa de socio, tiene pámpano, robalo, lisa, como socio, y eso es los, eso los estatutos, no lo permiten, ah, bueno, ahí hay un buen punto, que dice, el abogado, Ferrer, Pulido Cueto, ya metió hasta, al panadero, en su casa, de socio, y dice, que el panadero, ahí sí no entiendo, cómo un panadero puede tener pescado, que tiene pámpano, robalo, lisa, como socio, y eso, los estatutos, no lo permiten, ah, y luego dice Ferrer, otra vez, eh, cómo es posible, que a Leonel, no haya, revueltas, le han, le hayan dado, el negocio de la piedra, detrás de él, está la mano de Salenio de Hortari, no sé, que sí, mire, ahí está Catem, eso, lo voy a publicar, ahí está Catem, y la gente de Catem, este señor, este, se me olvidó, un gordito, este, ahorita me acuerdo, ahí están los nombres, tengo los nombres de esa gente, y el de Veracruz, que está, el de Veracruz, se juntó con otros, y con gente así como de René Elnoya, y se fueron a un, a un banco de piedra, y empezaron a escarbar, ya a sacar piedra, eso está penado, porque no tiene permiso, y no tiene autorización, la mina no, no tiene permiso de la Secretaría, eh, no me acuerdo, pero tiene, debe tener un permiso de minas, en donde le autoriza, y en fin, y que además no, no viola, la, la fauna, ni la flora, no hace daño, eso no lo tienen, ninguna de las personas, que están sortiendo, la piedra, la piedra correcta, no tienen, los permisos adecuados, no tienen, el certificado adecuado, por lo tanto, eso no sirve, que bueno, es el presidente, y es un abro del presidente, pues sí, pero como se está mal, y que está buscando esa gente, pues está buscando, que todo eso, la, se, se, se haga, para que, posteriormente, si pasa algo, pues fue el presidente, el que lo hizo, no, no, la señora Rodríguez, Javier Ferrer, así es, pulido, ha dicho, que todo el, el que esté, con él, va a salir beneficiado, ah, sí, eso es importante, no, todos los que estén con él, no importa que sean taxistas, o como dice Ferrer, el panadero, porque vende pescado, lo que sea, entonces, pues sí, y por eso ahí se va, no, hasta los policías, que cuando hacen una manifestación, como van, le dicen, hombre, aquí está 50 pesos, pero la hora que ganemos, va a ser millones, no, y el otro, pues sí, que todo da, y entonces, a ver, páranme en la circulación de ahí, y ahí va el policía, los para, y entonces parece que la policía los apoya, pues sí, con engaños, un registro y permiso para la explotación de la, de dicha mina, Ricardo Rorres, sí, sí, no lo tienen, lo que yo sé es que solamente hay dos o tres minas, que tienen permiso para la explotación de la piedra, que se necesita con el desmayo, que tiene la especificación, fíjese, me estaba platicando un ingeniero que entrevisté, de 100 toneladas, salen 30, aptas para el desmayo, el otro, lo desechan, claro, no lo tiran a la basura, pero, pero, de ahí, de ese tipo de calidad, que es un trabajo, en el manejo de la piedra, no hay control de calidad, por eso están metiendo piedra de mala calidad, sí, claro, de lo que estamos hablando, quien dice, el licenciado Ferrer, entonces, sí, por supuesto, ese es el punto importante, que no hay, no hay un manejo correcto de la piedra, y por esa razón, entonces, este, ya me llegó el proceso, y el proceso de ahora, viene la segunda parte, de la, de lo de este en maya, y está interesante, lo que está publicando el proceso, y parece que me quiere ganar, los negocios a las sombras de Peña Nieto, con Planeta, entre la opacidad y la corrupción, apoya OEA, desarrollo económico de MTP, es un anunciote ahí, y luego, ok, a ver, vamos a ver, si podemos ampliar un poquito, estos son importantes, voy a, voy a ver, si viene algo, el tinglado de relaciones personales, de negocios que conducen a Peña Nieto, siren que el polémica amiga, transparencia de estos humanos, justicia política, no veo, no veo lo de este en maya, que supuestamente iban a publicar, la segunda parte, acá que dice, Colombia Nacional de España, libros, análisis, cultura, pues no, parece que, que no me ganaron, la caída de Compranet, Aguascalientes, la captura del fiscal Winkler, Barbosa, el peor adversario de Morena, la estrategia de la 4T, entre reclamos de Estados Unidos, hiperativos de bajo impacto, narcotráfico, bueno, pues ahí está, yo creo que es, es por ahí lo que ustedes dicen, a ver, cuánto gustes, aclaramos, de la gran, cuando, a ver, qué, primero, la piedra de control de calidad, bueno, dice aquí, alguien que no alcanzo a ver su nombre, porque, a ver, creo que, a ver si la estiro más, no está, no, 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 dice, cuando gustes, aclaramos, la gran mayoría, de los puntos negros, del sindicato, maniobristas, y la única verdad, es que hay, a la mayor brevedad, a la, es que, a, que hay, a la mayor brevedad, que hay, si quieres hablar, y saber la verdad, del robo de Salinas, pues, que no entiendo, que quiere decir, quien sabe quien, que hay un, hay, hay un, mensaje de una persona, que no se ve el nombre, y luego, Carlos Casamayor Aguilar, la toma de nota, sigue vigente, ah, es que es interesante, lo que yo sé, es que, la toma de nota, que tienen, que tienen ustedes, que es, es legal, y la dio, la secretaria, de la Secretaría de Previsión Social, la siguiente toma de nota, este, la que supuestamente, tiene pulido, esa la compró, con una lana, que están esperando, que les den a ustedes, la toma de nota siguiente, que les merecen, que merecen, por, 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 este, por, por, por legalidad, y luego dice aquí, estamos dispuestos, a comparecer, ante el Ejecutivo Federal, y que vengan todos los grupos, para que de una vez, por todas, se acabe, y se aclare, quien tiene la razón, uch, está bien, pero, pero se imagina, va a ser, como, Rosario, digamos, SOC, no, yo, yo creo que, yo creo que, están dispuestos, a comparecer, con el Ejecutivo, yo nuevamente, insisto, bueno, además es mi idea, ustedes hagan lo que crean, pero yo, yo opinaría, a ver, así tenemos muchas cosas, que hacer, tenemos muchas propuestas, y por qué no las vamos, haciendo por aquí, para ir sirviendo, y tener una propuesta, concreta, o sea, estas son, nuestras demandas, aquí están, estas son nuestras demandas, y miren, y estas son nuestras propuestas, esas demandas, pues que nos regresen la lana, que nos regresen los edificios, que nos den nuestras pensiones, y por qué no, y ya estas son nuestras propuestas, aquí estamos proponiendo, hacer una cooperativa, a lo que propongan, pero una vez, que ya está discutido, porque si mañana, se van con el Ejecutivo, a decir, todas las cosas, no llevan nada, no llevan ninguna propuesta, y va a ser ahí, una serie de, de, como, perros y gatos, en un costal, y no, 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 yo creo, yo creo que sí, sí, por supuesto, tienen que hacerlo, pero, pero ya cuando lleguen, con los funcionarios, ya lleven una cosa, ya bien, bien propuesta, bien pensada, y bien estudiada, para qué, pues para que, pues ok, que lo estudien, los funcionarios, pero que ya no tienen que, chutarse todas las bruntas, no, y sobre todo, lo importante, si, si, si hacen una propuesta bien, y dejan a los rijosos, a los tranzas, a los que robaron, afuera, pues creo que va a ser muy importante, ¿qué más? pues a ver, ¿qué más? yo quiero que haya más, ¿eh? más este, videos, más gente que esté viéndolo, porque insisto, esto, este, este tipo de, 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 dichos, eso lo tiene que ver la autoridad, para que la autoridad, se entele de que ustedes están combativos, que están atendiendo las cosas, pero, pero que son también varios, que no sean nada más 12, 15, que sean 100, o sea, 800, 800, para que, insisto, los, los funcionarios lo vean, dirán, mira, ahí hay un movimiento, y que no están peleando, sino están agarrando, o diciéndose de cosas, o, o haciéndolo como le hace, o que están pidiendo dinero, para que, las campañas, porque pidieron un montón de lana, para, lo que pasó el día de ayer, de votaciones, que no sé ni qué, de qué, me estaba explicando, mi esposa, pero no lo entendí, estoy metido yo en esto, bien, que más por ahí, compañeros, a ver, que más, que otra cosa tienen por ahí, a ver, póngame el nombre, dice, cuando gustes, aclaramos la gran mayoría, de los puntos negros, del sindicato, maniobistas, quien haya puesto eso, háganme a favor, de mandarme su nombre, porque no lo veo, por favorcito, les doy tres, y lleva dos, también hubo, el último secretario general, del sindicato, de maniobistas, cartilleros, y cargadores electos, en aquel año, por el 95, no, no sé, sé que es la misma persona, pero no, no, este, no veo quién es, luego, Raimundo Arturo, Lara Martínez, ese qué, o qué onda, bueno, por favor, pásenme, Eduardo Méndez, si Pulida fuera honesto, no anduviera amenazando, a los demás, socios que están legalmente, con Milorio, sí, de eso no cabe duda, y por supuesto, que no es honesto, mire, mire, eh, una persona, una persona que amenaza, ¿por qué largan los perros? ¿por qué rugen los leones? ¿no? ¿por qué tienen olfato? Entonces, hacen, si, si ustedes se muestran ante esos animales, y demuestran con su actitud, y con su calma, que no los van a agredir, que no van a matarlos, muy probablemente, se ganen, la amistad de ese animal, claro, hay que tener mucho cuidado, porque una de esas es un animal, muy animal, que no entiende, y por, de muchas caras, nos come, entonces, ¿por qué? ¿por qué le dan? porque saben muy bien, que gruñir, espantar a la otra persona, va a hacer algo importante, les va a infligir miedo, y, si, si el animal piensa, que lo van a atacar, entonces, de esa manera, influye miedo, y ya, supone que ya no lo van a atacar, que eso es lo que le importa, pero si lo atacan, pues el cuate va a morder, y va a hacer, el que, el que tiene miedo amenaza, el que tiene miedo amenaza, el que tiene miedo, hace todas esas cosas, jurido tiene miedo, y no es que sea cobarde, tiene miedo, porque lo que está haciendo, ha sido, él sabe muy bien, que no ha sido lo correcto, y tiene miedo, que lo metan al bote, y tiene miedo, muchas cosas, que le cobren, todo lo que ha hecho, pues, con todo lo que dice, que, cuando estaba en limpia, le dio chamba, a Bustos Vilorio, y que yo, te mantuve un año, sin trabajar, porque yo, allá, y, ah, el manzoros ya, se confesó, como parte de culpa, con algo, que no tenía que haber hecho, como funcionar al público, le dio chamba, a una persona, que no trabajaba, entonces, eso es, y solamente fue él, entonces, Pulido tiene miedo, y, y, y tiene miedo en serio, y de ahí, pues, amenaza, y no sabe otra cosa, porque además, también Pulido no, Pulido es muy tonto, Pulido es una persona, muy tonta, hace muchas cosas, que nadie, en su sano juicio, haría, porque se inculpan, entonces, le dice a, a Bustos Vilorio, en este video, es que, le dice Bustos Vilorio, no, pues es que me golpearon, no te golpearon, te caíste, y luego, otra persona, en otro video, está diciendo, yo, golpeé a, a Vilorio, y lo tuve en el suelo, y lo pateé, ahí está, la caída, que supone, que dice, que afirma, Pulido, todo, dice, creo que la empresa, debe de seguir, con su nombre, sí, por supuesto, si Pulido fuera, honesto, no, luego aquí, bueno, Ricardo Robles, luego Eduardo Méndez García, Raimundo Lara, ex secretario, deshonesto, que tomó dinero, prestado, pero desafortunadamente, por su enfermedad, de vicio, se fue a la quiebra, lo del agua al agua, bueno, es un punto, de vista de usted, don Eduardo, no sé que venga, porque también, ese es otro punto, hágan temas, porque, está bien, pueden mandar lo que quieran, pero qué tal si, nos enfocamos a un punto, no, a ver, qué punto, no, pues a ver, lo que, qué vamos a hacer con Pulido, pues a ver, blanco, otro día, a ver, qué vamos a hacer con los que se han transado, a ver, quiénes son los que han transado, no, pues que Raimundo Lara, perfecto, qué vamos a hacer con ellos, y qué sigue, no, pues este, vamos a proponer al gobierno, dice, Ricardo, por sus acciones, que tienen en la bolsa de valores, Ricardo, ah, creo que la empresa debe seguir, con su nombre, por sus acciones, que tienen en la bolsa de valores, bueno, usted ha visto las acciones en la bolsa de valores, luego, Tren Maya, el mayor, ah, ecocidio, perdón, ecocidio en la historia de México, y nadie lo quiere, uy, don Erviel, no estaré yo tan seguro, pero, pero, volvemos a lo mismo, ecocidio, no sé, no sé, yo creo que, es un buen proyecto, y ojalá le damos la oportunidad, de demostrarlo que sí, pero está, hay muchas cosas, hay una mezcocha, que la gente que, que quiere dañar, se está metido, y empieza a decir un montón de cosas, insisto, no, no hay en la historia de la humanidad, que hayan hecho un tren, y que no haya habido un solo muerto, eso, que ni qué, pero bueno, entonces, este, que otra cosa tienen por ahí, ya llevamos 55 minutos, compañeros, a ver qué más me pueden decir, ay, mira qué bonito, se ve 14, ojalá y una 140, qué más, ponganle su like, denle, dedito para arriba, pulgar así hacia arriba, y este, buenos días, Promo 7-Eleven, Promo 7-Eleven, nada, pero mucho gusto, entonces, este, yo creo que es por ahí, es por ahí, este, de repente hay 14, de repente hay 13, de repente hay otra vez 14, eh, qué más quieren decir, qué más quieren platicar, ya, tienen un minuto más, a ver si alguien se anima, no tengan miedo, nadie va a morir aquí en el intento, jeje, te estamos, te damos la bienvenida en el chat, en vivo, recuerda proteger tu diversidad, satisfacer nuestros lineamientos de la comunidad, bueno, este, pues yo creo que es todo, no sé si, haya, haya más preguntas, pero es todo, voy a tratar de, que esas acciones no tienen valor, mientras la empresa no esté activa, de eso, no sé qué decirles, porque no tengo conocimiento, pero, yo sí quiero, el ser maya y del ismo, sí, yo creo que ahí, sí, son buenos proyectos, sí, por supuesto, hay gente que quiere, hay gente que está en desacuerdo, y, pero lo más importante, lo que, para lo que es esta práctica, nuevamente insisto, hay mucho engaño, en la, en la, este, en el asunto de, de la piedra, del basalto, hay mucho engaño, y si hay engaño, en eso hay un, en otras tantas cosas más, que yo, yo creo que ya, se habrán dado cuenta, espero que sí, ahí tiene que, la autoridad tiene que revisar, cómo están, si los, los, lo que reportan como, 30 toneladas, 80 toneladas, ese, es lo correcto, para que no los vayan a engañar, porque lo que yo he visto, es que los, los, los transportistas, terrestres, se ponen de acuerdo, con el naviero, y di que te entregué, 50, sí hombre, no te lo cobres, no, y no fueron 50, fueron 40, para cobrar, entonces, también el, el naviero, entonces, yo creo que ese es el, el punto, y ahí hay mucho, hay mucha gente, y además, no es lo correcto, y la autoridad tendrá que, que revisar ese asunto, no, a ver, que más, la última, y nos vamos, les doy 3, 2, 1, 0, bien, bueno, pues creo que es todo por hoy, díganme, podemos hacer uno, en el próximo sábado, y les damos tiempo, ustedes, para que hagan, preguntas concretas, muy breves, en fin, y ahora, ponemos una cantidad de temas, tema 1, tema 2, tema 3, para que, que dice claro, que no tiene valor, por ser en el activo, este, para que vayan haciendo, por temas, sus preguntas, para que, respondamos las preguntas, sobre el tema en maya, respondamos las preguntas, sobre el polido, respondamos las preguntas, sobre, eh, la toma de nota, en fin, pues yo creo que podríamos, ser temático, para no, no estarnos cambiando, debería decir, o hablar de los avances, del abogado de René, del abogado de René, ah, 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 sabe que, yo sé que hay, sí, ya sé quién está hablando, Sosa se llama, yo sé que ha hecho cosas, en, 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 en derechos humanos, ya, ya metió algunos puntos, quedó de enviarme, la copia de recibido, para que yo se les platicara, no le, no, no, no he tenido esa copia, pero, sí, creo que va bien, eh, muy, muy a su paso, muy, muy sereno, muy tranquilo, está pensando bien las cosas, parece que es un buen abogado, ojalá, y, este, lo necesita a ustedes mucho, y, este, y está haciendo las cosas, yo creo que tendríamos que esperar, a que me dice, me digan, sé que ya lo metió, de derechos humanos, lo, de los trancados, esos que, que, bueno, aquellas amenazas, para, para que, pues la autoridad haga algo, haga algo, eh, eso serviría para que la gente de Pulido, abra los ojos, pues, sí, ahora también, mire, no hay más ciego que el que no quiere ver, y, los cuates ahí que están con Pulido, pues, pues, hay gente que, tengo, ¿sábado qué hora? Pues a la misma, 12, este, el sábado próximo a la misma hora, eh, tengo entendido que la, que lo, que hay gente, que, no, pues yo nomás cobro mi lana, y ya me zafo, ¿no? y también caen mucho en el otro punto, tienen que ustedes, y lo digo así en plural, que les resuelvan todo, y no, o sea, no, o sea, ustedes tienen que participar, pero si se entera Pulido, que hay avances, volveré, volveré a agredir a los verdaderos socios, pues es un círculo vicioso, yo digo, yo les voy a decir mi opinión, que se entere, pues qué bueno que se entere, y, y a ver aquí, aquí, si él se entera aquí, se va a enterar que yo, esto, lo voy a subir, con las redes sociales, yo tengo los correos electrónicos, de todos los diputados, y todos los senadores, tengo muchos celulares, números celulares, para mandarles por vía WhatsApp, a esos funcionarios, tengo el número telefónico, el número telefónico, del secretario de Gobernación, tengo contacto, con Jesús Ramírez, el bolsero de la presidencia, es más, el próximo jueves voy a estar ahí, y le voy a entregar los videos, sabes qué chato, aquí está esto, que es importante, de los compañeros, los neobristas, entonces, eso es bueno, que se entere, el bolido, pues que se entere, se entere, más de lo hacer muy bueno, a ver si así se le quita lo, no, como dice Carlos Casamayor, fuera máscaras, pues sí, el aparecer el bolido, no tiene nada, no, no tiene nada, suele engañar a sus seguidores, y allá pocos seguidores, al parecer están acabando, nada de decir avances, también, sí, yo no es que no quiera decir avances, pues no tengo la información, se las puedo dar, pero yo creo que esto, estos, insisto, si la próxima, vamos a ver cómo nos organizamos, voy a hablar con el abogado, para que este, el abogado nos diga, hacemos una especie de minuta, el próximo sábado, vamos a hablar de esto, y de esto, y de esto, ustedes me dicen, en este, no, 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 si la avances, señora, la verdad, siempre sale a la luz, Carlos Casamayor, Aguilar, y por qué dice usted eso, don Carlos, a qué se refiere, la verdad, siempre sale a la luz, pues sí, bueno, pues ojalá y lo aclaré, entonces, yo creo que, así, con varios temas, los pasamos antes, que ustedes los conozcan, para que sepan, que en un momento dado, de qué vamos a hablar, pues de tal y tal y tal, se preparen, para que el sábado, manden ustedes sus preguntas, por tema, a ver, vamos a tratar el tema número uno, quién tiene que hablar del tema número uno, pues tal, 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 el tema dos, pues ahí está, y ahora, vamos a pasar esto, porque esto lo va a ver, insisto, ha podido hacer que las autoridades, lo vean, para que se den cuenta, de qué está pasando, ¿a que por ello no puede tapar el sol? no, pues por supuesto, si dinero, la verdad, sí, sí, por supuesto, y yo siento que, que esto, esto no lo van a poder detener, o sea, pueden hacer muchas cosas, pero por lo pronto, pues está grabado, o sea, aunque le borren aquí, yo lo tengo grabado, y este, y lo voy a editar, para subirlo, y ojalá, y no sea con tanto tiempo, para que también, la gente, esos funcionarios, que yo, hoy, un mamotrote de, de una hora, no, si no va a ver, entonces hacer, videos muy cortos, para que la gente se entere, y para que los funcionarios, también, dice Ricardo Robles, así es Eduardo, les promete, a los asegurados, a los, a los, asegurados, en vez de darle su lugar, a los que deben de ser socios, ah, porque ese es el otro punto, Polio, está metiendo taxistas, y, y ahí del, del, del malecón, este, donde están las artesanías, y, o sea, vengan, si me apoyan, vengan, y les voy a preparar, ¿no? Y nosotros, ay, pues sí, apúntate, con suerte, te toca algo, no respeta las cartas, testamentales, pues ese es otro punto, no, no respetan, ni a su mamá, creo, pero, insisto, hagamos ese ejercicio, el próximo sábado, hacemos un, propongan ustedes, este, los temas, y hacemos una lista, para que el sábado, estén ustedes preparados, lo preparamos con, con, con anticipación, a ver si el martes, el abogado Sosa, puede estar, tramitando con eso, con ustedes, para que, haya una lista, de cinco, o diez puntos, y, nos aboquemos, en el, en la video charla, este, de esa forma, y hablemos, el punto número uno, a ver qué quiere decir, qué quiere hablar, y que haya una, 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 un, una circulación, con la, con la, con ustedes, y para que eso, quede grabado, ¿no? Eso sería, mi punto de vista, pues bien, alguna otra cosita, pues ya parece, que se les acabó la batería, este, pues yo, los quiero, agradecer, les quiero agradecer, mucho que, que tengan confianza, en mi trabajo, que hoy, hoy ya no sirve tan mal, ¿verdad? Este, que tengan confianza, en mi trabajo, yo se los agradezco mucho, haré todo lo posible, y pues vamos a, seguir chambeando, ¿no? Y este, les agradezco mucho, mándenme sus likes, nomás hay cinco likes, ¿qué pasó? Le dices arriba, a ver, ¿no? que hubieran unas 500, siquiera, y síganse suscribiendo, por favor, es importante, que se suscriban, si ustedes se suscriban, si ustedes se suscriben, vamos a tener más éxito, con esto, porque va a haber más gente, que ustedes, que ustedes vean, entonces, que los vean ustedes, entonces, por favor, pues bueno, bueno, pues muchas gracias, que pasen un buen domingo, nos estamos viendo, y este, y bueno, pues, córtense bien, córtense bien, si no, no necesitan nada, Santa Cruz, bien, gracias, 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 yo ahí, no sé cómo se apaga, creo que se apaga, muchas gracias.